El fin de semana el equipo Suba Sport perdió en el Estadio Municipal de Pérez Tredón con un marcador de 1 a 4 contra su similar de Dimas Escazú. También no lograron los puntos en su visita contra la Liga Deportiva La Juelense que quedaron 2 a 1. Y es que los resultados no han sido positivos para el equipo femenino, pues no logró los puntos contra la Asociación Deportiva Coronado 2 a 0. Fue el marcador en ese compromiso. También fueron derrotadas de visita contra Zapriza con un marcador de 5 tantos a 1. A la lista se suma el partido contra Herediano donde cayeron 2 a 1. Y también cayeron en el primer partido contra Zapriza 2 a 1. El único triunfo fue contra el Municipal Pocosí con dos tantos contra uno. Estos son los resultados en siete fechas donde el equipo suma seis derrotas y un triunfo y se ubica en la posición séptima con tres puntos.